bienvenidos chicos a su programa su podcast favorito de cómics para de chile para el mundo estamos aquí en devorando cómics para ustedes nos acompaña nuestro querido fernando galvez cómo está fernando qué tal hola a todos buenos días buenas tardes buenas noches está vicente por supuesto hola chicos cómo están espero que estén bien espero que esta haya sido un haya sido un buen descanso fin de semana porque para nosotros bueno nosotros estamos el día sábado ustedes nos van a estar viendo el día lunes así que quiero que hayan descansado quiero que hayan pasado tiempo con su familia ojalá y o tiempo con sus seres queridos si tienen seres queridos no necesariamente pueden ser familia pueden ser gatitos perritos mascotas amigos bueno lo importante es que estén bien curiosamente curiosamente ayer fue feriado en varios países por diferentes motivos una cosa muy rara de hecho por ejemplo las calificaciones de la fórmula 1 se suspendieron en mónaco ayer se hicieron las libres fueron el jueves no el viernes y hoy día fueron las cuales curioso pero cosas que pasan bueno y mi nombre es rodrigo y como les decía este es su podcast de brando cómics para el mundo y hoy día vamos a hablar de harley queen en nuestro mes de batman nuestro tradicional mes de batman donde nos sacamos de del sistema todo nuestro fanatismo por el personaje y por su entorno así que nada pero eso va a ser más adelante vamos a empezar con noticias porque hay varias noticias cierto fernando sí varias algunas te van a gustar más vicente que otras ok vale pues congete una y tirate bueno vamos a partir con la que ya anunció el el ídolo de vicente vamos 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 con esto henry cavill será highlander el inmortal ojo aclaremos al tiro huevo en este tema sí 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 no cualquiera él va a ser en estricto rigor el único highlander que es connor mcleod protagonista de la película ahora no de la serie que dice duncan mcleod que era aaron paul si no me equivoco aaron paul un excelente concepto excelente actor cachai o sea por lo menos para ese tipo de papel excelente concepto pero era como que ahí hicieron todo lo que no pudieron desarrollar en la película y que debieron haber desarrollado en la película y que en la versión original tiene ni más ni menos que a clancy brown como villano es un burgan tenemos a john connery haciendo de ramírez y christopher lambert y a christopher lambert que increíblemente toda la gente piensa que él él es escocés bueno no él es belga sí él es él es franco y de hecho fue elegido para el papel de tarzán antes de antes de precisamente porque tarzán aprendí a hablar inglés con acento extraño no y belga porque supuestamente el que lo encuentra en los libros era un explorador pero bueno yo quiero hacer un comentario respecto de esta highlander que es que en general sabemos que a muchos no les gusta el tema de los reboot o de los o los remakes de este tipo porque lo que quieren es ver la película original en este caso yo les diría hay que darle mucha chance porque la verdad por mucho que uno le tenga mucho cariño a la highlander original la película es bien mala hay que ser súper escaposa uno 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 lo uno la ve con mucho cariño yo la veo con un cariño infinito porque esa película de adolescente a mí me voló la cabeza pero con el tiempo primero lo mejor es la música de queen esa película hueá en la banda las canciones que vienen podemos hablar un poco de eso primero que nada la la los efectos especiales son no resisten el full hd no lo resisten o sea es una cuestión que con con full hd a 24 cuadros por segundo la cuestión se ve mal y en y los blu-ray que yo he visto de highlander se ve horrible horrible o sea pésimo aparte de que lamentablemente por algún motivo que no entiendo el entrenamiento de coreografía de grima de christopher lambert fue pésimo porque estamos hablando de dos tipos que llevan se supone que el kordak llevaba que curgan lleva dos milenios peleando sí pues si un guerrero escandinavo antiguo ya como dos mil años peleando y christopher lambert lleva por lo menos unos 600 años peleando y pelean yo peleo mejor con espada que ellos dos ahí no sé qué pasó si fue el entrenamiento de grima no escogieron un buen profesor qué sé yo que esa es una de las grandes grandes avances que tuvo la serie de highlander que comentaba vicente sí aaron paul claro aaron paul para empezar tenía un estudio de arte marcial bastante avanzado el tipo de un estilo muy especial sabía manejar la espada y contrataron a lo a los partner que él tuvo todos tenían buen manejo de espada y una película que se trata de gente cortándose la cabeza espada además que la serie te agrega elementos que eran necesarios agregar en la película original la película original es un divertimento finalmente te dicen de qué tiene que haber uno después lo van y lo arruinan con una segunda película que no tiene ni pie ni cara de esa hueá ni que fue christopher lambert el culpable de esa hueá no no si la segunda es mala la tercera es que lo único bueno que tiene es que sale michael irons hay hueón como villano pero es una mierda de película y nombrar la tercera la tercera oye hueón grabaron en argentina partes de esa película la tercera que otra mierda y la cuarta y la cuarta por lo menos un poco más decente pero sale también aaron paul junto con christopher lambert eso y aparece por primera vez en el cine adam coupland h haciendo un papel de un irlandés y esa fue intentó ser una especie de de reboot para engancharla con la con la serie que la serie tuvo la serie de highlander tuvo mucho éxito porque además es una serie que te da la posibilidad de ponerla en cualquier época de la de la historia entonces da para mucho largo mucha tiene a ver es un personaje interesantísimo con mitos fernando dime es que también hay que darle que el la la posta se la dio el mismo christopher lambert que aparece en la serie tal cual tal cual por eso que más adelante con la cuarta película es donde se cierra el ciclo de conor mcleod sí 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 no y no y bueno la la serie en sí misma para mi gusto la serie es mucho mejor que la película mucho mejor que la película que se desarrolla todo el tema se explica de que ellos son en realidad nunca fueron una raza extraterrestre como dicen en la segunda que no vale nada sino que ellos eran puntuales en la naturaleza el tema es que ellos tenían que entrar a esta en esta guerra porque en realidad era una guerra mística se habla de los cuatro jinetes de hecho en algún punto mitos era uno de ellos que era muerto no y o sea de verdad yo creo que es una muy buena noticia que hagan un remake porque les reitero yo la veo con cariño yo la veo yo cuando la pillo en el cable la veo es una cosa que me gusta ver pero hay que admitir que los efectos especiales son básicos nivel el chavo del 8 dime fernando sí no tengan fe porque el director el director de john wick ya exactamente así que buena va a ser más más fe todavía porque le va a permitir al al cabild y pues en diferente época que si eso lo van a hacer desafíos para él como actor para que no lo digan al compadre tan plano que no es motivo a ver cabild viene de tudors para empezar sí tudors y su witcher y su manos de steel para que tenga que la gente no o immortals también salió en esa película que es bastante vapuleada y es buenísima aunque aunque tudors hacía de así de chico bonito tengo yo no he visto la serie pero tengo un par de amigas que eran fanáticas de tudors por cabild por cabild directamente porque ahí bueno ahí todos eran bonitos en tudors mira a ver por ejemplo henry cabild hizo también y trabajó con uno de los mejores directores de cine británico sí 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 que es man of uncle él hace de napoleón solo sí 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 y que ahí su amigo que está medio funado en este momento mi hammer web nace de ilia curiaquien yo sí yo sí yo sí entender por qué lo funaron tanto a él o sea sí tiene gustos especiales pero no ha hecho gustos especiales pero la gente no ha hecho nada la gente liga bueno por todo o sea entiendo entiendo que no les gusten los gustos de él porque si son extremos no estoy diciendo que sean gustos estándar pero bueno eran conversaciones entre pareja no y además no le ha hecho daño a nadie que yo sepa no salió nadie diciendo oye las conversaciones entre ellos eran entre pareja esto es muy similar lo voy a comentar ahora que es rapidito pero que escuchamos metal extremos en algunas en algunas oportunidades de nuestras vidas y uno de los vocalistas de black metal gal que es homosexual él él estuvo preso por una situación que se dio con una pareja de ya ya y conoció a un tipo empezaron a salir y como las dos semanas se les ocurrió jugar al sado masoquista satánico güey así que pues estuvo preso el novio se anduvo arrepintiendo pero ellos habían hablado y este gallo no pudo pudo salir de la cárcel rápidamente porque en realidad claro ellos habían firmado un acuerdo por tanto lo que le hizo a gal no era fuera dentro de lo de lo que ellos habían pactado como adultos no es que sea bonito este huele le pegaba como cortecito en la piel que está y le pasaba la lengua por la piel y otras cosas no lo que eran en casa eran prácticas de ellos entre comillas eran prácticas de ellos que está como pareja y entonces no en el caso de Henry Cable perfecto además que él mismo lo dijo va a poder honrar a su antepasado el antecedente de escocés es poboense británico bueno vuelvo a reiterar a mí para mí para mí fue una buena noticia porque de hecho vi highlander hace poco la dieron en el cable una noche tras noche que tuve una noche de insomnio hace dos meses la dieron en el cable y pucha que le tengo cariño pero cuando la vi decía esto podría verse o sea a ver cualquier escena de las star wars de los de las del reboot de esta o sea perdón de las precuelas de star wars le gana a highlander y eso ya te habla mal hay otra cosa que tiene highlander que no la tiene cualquiera la banda sonora que es de queen sí pero tú sabes que queen se mete en esa banda sonora porque en esa época queen está en un pequeño bajón no no era pequeño en realidad un buen bajón de popularidad no y ellos abrieron con su agente dijeron busquemos otras formas de internacionalizar o sea no detención sino como mantenerlo arriba de la ola y la gente dijo hagamos banda sonora de película y por eso les cayeron cosas como pero tú crees de qué época es la película pero eso no concorda con lo que me está contando sí 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 no pero cayó también porque la película es del año 86 ellos toman cinco temas de a king of magic que es el disco de queen que sacan después de works works es el disco más exitoso de la mitad de la década de los 80 en cuanto a rock que es el trabajo de queen viene después el libate y ahí queen se convierte y esta cuestión son datos oficiales en la banda de rock más exitosa sí de la historia pero el tema y el tema de que ellos necesitan lo que necesitaban rodrigo era subirse más arriba de la ola pero mantenerse ahí no recuerda dos cosas uno queen en esa época venía de bajar lo que lo que lo mantenía arriba era japón y sudamérica que en japón los habían descubierto hacía muy poco y en sudamérica veníamos en la ola de la del retraso que teníamos normal de esa época en sudamérica nos llega a las cosas de hecho incluso ese año con el libate los críticos de la banda porque queen siempre fue odiado en inglés a nivel de crítica recuerda que para el libate se la comieron se la comieron de tal manera que tuvieron que decir que en realidad queen era la mejor banda de crítica pero ya estaban separados si ellos no estaban haciendo música no queen nunca se separó o sea el queen eh 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 ferie mercury estaba haciendo los lo había hecho paralelo con y había hecho uno había hecho uno ya que es su disco solista se llama mister nice guy el disco eh porque te lo digo porque yo soy fan de queen también y el tema es que ellos nunca se separaron nunca dejaron de todos los puntos cuando él graba, Mr. Nice Guy estaban grabando el trabajo de Worlds eso lo graban en Berlín en Alemania así que en ese punto la película miente la película de hecho te dice que ellos estaban separados no, 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 la fecha la fecha y la interacción de los personajes diferentes pero en esta misma época de esta misma época surge su participación en Águilas de Acero en Águilas de Acero que ahí sale One Vision que viene dentro del mismo disco el agente estaba vendiendo las canciones de Queen para quien quisiera usarla, entre comillas no era que le preguntaran a Queen era buscar la consagración definitiva en el mercado internacional porque ellos en habla inglesa estaban muy bien, el tema es que los ingleses como tal los ingleses críticos de ingleses y les pasa una hueá que es muy similar a los que vieron el documental de Héroes del Silencio ah, ya lo viste también lo van a ver es muy paralelo los españoles los de Madrid bueno, odiaban a Héroes del Silencio los críticos no había forma de que los hueones los pasaran no había forma de que los soportaran no solamente en España te diré pero no, no, no los críticos no, no, sí te creo sí te creo y estos hueones por eso te digo ojo, por eso te digo porque estos hueones eran la banda española que más vendía sí y le pasaban a hueón por encima a estos críticos y después le pasaban a hacerse lo mismo los críticos no solo en España habían críticos en Sudamérica y en América del Norte que tampoco les gustaba era el Silencio sí pero aún así eran la banda de habla hispana más exitosa así es así es y pasaba lo mismo con Queen Queen se convierte en la banda de habla inglesa más exitosa con esos dos discos el chat o sea, el chat perdón los comentarios nos dirán si están conmigo o con Vicente ustedes voten como sea o con Chinsen el punto es que además ellos grabaron un trozo que eso es del disco de Freddie Mercury que también sale dentro de la película no voy a decir qué tema es espero que ustedes lo escuchen y vean qué fue eso sí ojalá este remake incluya las canciones de Queen sería genial Henry Cavill los va a golpear si no les ponen sería muy genial ojalá funcione bueno, eso segunda noticia Fernando porque si no vamos a seguir discutiendo con Vicente sí, sí es que devorando Queen no, no si por eso te digo oye se viene es que es muy importante porque porque ya se anunció se viene la historia de Freddie Mercury en cómics no, no ya además ya salió la de David Bowie por los estrellas ahora viene la de Freddie y acuérdate que se acaban de abrir los castings entre comillas para este musical en España con la venia de Queen viene un casting para reemplazar a Freddie Mercury pero ojo es solamente para un musical en España no es como para la banda no se confunden nadie puede reemplazar a Freddie Mercury yo leí la noticia y dije ¿cómo van a hacer un casting por TikTok para reemplazar a Freddie Mercury? ¿qué les pasó a esto? eso esa fue la noticia la noticia de Queen lanza un casting por TikTok para reemplazar a Freddie Mercury y yo ¿qué? y me puse a leer esas son típicas titulares para vender tendencioso es un casting abierto en TikTok para interpretar a Freddie Mercury en un musical en España con la venia de Queen con la venia de Queen esto es completamente con el permiso de Queen todo pero no es como que la banda no sé de verdad ese reticular fue nadie puede reemplazar a Freddie Mercury Fernando otra noticia unas cortitas nomás para que vayamos al tema principal que es lo que nos convoca son noticias animadas una es la adaptación de el juego y cómic también Injustice que será una película animada la otra va a ser la película de la liga de las super mascotas con la roca dando la voz a Crypto el super perro y va a estar este perro mecánico el cibernético de la Hanna el que aparecía con el con el hombre que se vestía como el Juan Azul Dynamite 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 no no lo sabemos no son los personajes del universo ese aún no lo sabemos está incorporado lateralmente bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero las noticias animadas más importantes son primero que van a ser series exclusivas de HBO Max son las mis aventuras con Superman si interesante donde tendremos a un Jimmy Olsen de color otra vez aquí lo voy a aclarar otra vez sabes que ahora a Max Landis también ya se le había ocurrido se sale en American Alien Jimmy Olsen de afro y el pelillo rojo yo creo que ya estamos para que Jimmy Olsen sea mujer creo que le daría un giro al personaje más interesante que cambiarle el color de piel de hecho de hecho esa era la tentativa que tuvo Snyder ya sí lo hizo Snyder Johnny la pasante que sale era Johnny Olsen ah no sabía y Snyder lo puso y en el fondo como Warner jodía con que no que tiene un Jimmy Olsen un Jimmy Olsen un Jimmy Olsen puso este Jimmy Olsen agente de la CIA huevo para matarlo en los 5 minutos ya puedo usar el nombre más que nada para ocupar el nombre para poner pescola el formulario le dijo ya tanto que joden hueven ya pónganlo y maté ya listo listo ahí lo tengo pero ¿sabes que quien hacía un comentario con respecto a eso el Daniel decía puta hueven igual podría haber servido tenerlo más tiempo puede ser porque el chico era medianamente guapo podría haber traído más público femenino pero Fernando ¿qué cosa salió resaltante de este aviso? mira lo más importante yo creo que es que va a dar la voz de Superman que es Jack Quaid ustedes lo pueden ubicar en una serie de otra línea de otro servicio streaming conocida como The Voice él es el protagonista de hoy ¿cierto? sí es Howie y es el hijo de Dennis Quaid con Ryan así es en serio no se parece ninguno de los dos se parece a ella cuando era chico y sin cirugía plástica es como antes él se parece a ella como sin cirugía plástica pero claro porque hombre no sin cirugía plástica es que esa mujer se reconstruyó entre la cara se le estaba viniendo a pedazos y le subió un andamio por dentro bueno a todo esto y esto es un comentario de chiste pero espero chicos que el día de lunes ya hayan visto la foto de verdad de Zac Efron como está ya porque todo su mito de que estaba hinchado con la cara hinchada que se había puesto botox y todo era una operación en los dientes se le había hinchado los labios y se le había hinchado la cara y ahora subió sus fotos del fin de semana y sigue igual es la misma cara se le había hinchado la cara precisamente pero ya quedó como un meme quedó como un buen meme quedó como Zac Efron Calamardo hermoso hasta él huevea con eso otra noticia o algo más respecto a esta noticia la más importante es que se viene una nueva serie Batman el cruzado encapotado esa va a ser la mejor cita porque va a estar el equipo creativo va a estar Matt Reeves Bruce Team y J.J. Abrams en esta nueva serie animada mira en Bruce Team confiamos sí porque JJ la verdad a mí me ha o sea de repente le tengo mucho cariño a Super 8 por ejemplo a la primera Star Wars a mí me gusta mucho la segunda también pero por otros temas no tanto para la película en sí mismo pero se ha pegado tanto ranazo de repente bueno habrá que ver y en el caso de Matt Reeves hace rato que nos estamos entusiasmando mucho con un gallo que todavía le falta probar y demostrar estas cosas porque si bien el planeta de los simios salió bien parado él dirigió la segunda mejor y la peor de la trilogía la mejor es de otro director y la otra es también de otro guionista entonces hay que esperar un poquito yo creo que yo le tengo fe pero a mí lo que me deja tranquilo es que Bruce Team vuelve a a producir y probablemente dirija alguno de los capítulos el estilo y el diseño que mostraron hasta ahora es bastante parecido al de la serie animada antigua increíblemente el dibujo es como muy de Bruce Team aunque tiene un look del traje de Batman original entonces las orejitas son como un poquito más redondas como más de murciélago un poquito por el lado y todo está bien hay que ver qué es lo que irá a pasar y para cerrar ojo que esperemos que vuelva la voz de verdad del Joker o su reemplazo natural porque Trey Barker parece el hijo de Mark Hamill como hace las cosas así que él debía hacer y para terminar Fernando no se le olvide que el 4 de junio Netflix estrena la adaptación del cómic de Vértigo de Jeffrey Meyer suerte suerte vamos a tener que estar ahí y hacer algún tipo de comentario al respecto y bueno para los que supieron hicimos un live esta semana el día jueves 20 que estuvimos hablando sobre el lanzamiento de la nueva del nuevo coleccionable Salvat Marvel los héroes más poderosos de Marvel la tapa roja ahí usamos un poquito los primeros 60 números así que si está interesado en eso que se empieza a publicar supuestamente la próxima semana o esta semana más bien la semana donde se publica este podcast le aconsejamos que vayan a escucharnos eso ¿alguna otra noticia Fernandillo? estamos listos ya antes de seguir le queremos dar la gracia a nuestros Patreon quienes hacen posible este programa suena curioso casi chistoso pero es verdad le queremos dar la gracia a todos los que nos siguen en diferentes redes sociales nos escuchen por iVox por Spotify los que visiten la página web a pesar de que la tenemos medio tirada pero ojo vamos a volver ahí a mover cosas nada queremos darle las gracias a todos y gracias por su apoyo gracias por la gente que estuvo en el live la verdad avisamos con poco tiempo llegó mucha gente comparativamente hablando de lo que no habíamos tenido anteriormente hubo mucha interacción tenemos un grupito de gente que nos acompaña con sus comentarios bastante afiatados todo es muy buena onda que eso se agradece un kilo o sea de verdad chicos gracias por la buena onda a todos y eso vamos entonces vamos con el tema de esta semana como les dijimos el tema de esta semana es Harley Quinn personaje que ya de entrada este es uno de esos personajes curiosos en cuanto a su origen que es el origen inicial de Harley Quinn bueno a ver un momento vamos a ponerle aquí datos duros Harley Quinn se llama Harleen Francis Kinsell que es el nombre original del personaje aparecido en DC creado por Paul Dini y Bruce Timm en la serie Batman la serie animada ya apareció el 11 de septiembre de 1992 en un capítulo que se llama el favor al Joker el favor al Joker el favor al Joker ya Joker's favor así es a ver primer comentario este es un gran aporte que hace un medio externo al cómic al cómic de Batman no es la primera vez que ocurre pero probablemente una de las más famosas en la actualidad ¿no es así Fernando? justamente a ver cuéntanos hablan porque vieron la oportunidad de crear un personaje que fuera una contraparte de de este villano tan favorito de tanta gente y a la vez ellos no esperaban que tuviera tanta popularidad la respuesta fue mucho y eso de a poquito le obligó a ir agregándola a los capítulos posteriores y el todo el resto de la serie de Batman si bien no era originalmente un personaje como para un capítulo definitivamente el éxito que tuvo el éxito que tuvo el personaje en sí mismo no fue no fue esperado por nadie yo creo dentro de esto a ver dentro de esto está lo imposible del personaje ya lo hemos conversado más de una vez un secuaz del Joker es una cosa rara quien sería secuaz del Joker cuenta ojo el tema es que el personaje es creado para poder hablar un poco del del abuso del abuso físico del abuso emocional en las relaciones de pareja Harley es casi un chiste triste sobre las situaciones de las mujeres que se siguen quedando con hombres maltratadores antes que eso antes que eso el antecedente directo para mi gusto de Harley Quinn es un fenómeno que ocurre en Estados Unidos y yo no sé si ocurre en otros lados que es que hay muchas mujeres que mantienen correspondencia y relaciones personales con prisioneros condenados y en algunos casos condenados a delitos super violentos estamos hablando de que hay psicópatas que reciben cartas de amor de que se casan con alguna de sus fanáticas hay grupos de fans de tipos prisioneros esa es una de las intenciones claramente también tiene eso lo que pasa es que en la medida en que avanza la historia dentro de la serie animada es cuando empezamos a descubrir estas cosas descubrimos que Harley tiene una profesión que de hecho ella es psiquiatra y tiene doctorado en psiquiatría en un cierto tipo de psiquiatría que me parece que analiza las conductas sociopáticas por eso es que ella termina trabajando en Arkham Asylum ahí hay un punto contemos un poquito dale déjame redondarle un poquito compañeras del Joker en estricto rigor no habían aparecido tanto pero antiguamente existía un Harley King dentro del universo de C que es Duel Adent que es la hija del Joker supuestamente de la Tierra 2 nunca se aclara ese punto y en la fecha en que estábamos cuando se lanza la serie animada el personaje de Harley King tampoco se estaba ocupando entonces en el fondo los creadores se paran y se plantean ocupar el nombre les gustaba por otro lado tenían una amiga que la habían visto disfrazarse una vez que la actriz disfrazaba de un Harley King y les gustó el look y Boldini dijo puta vamos inventemos una historia en donde demostremos cuán miserable porque esa era la idea también puede llegar a ser el Joker como persona como ser humano entonces estaban todas las condiciones puestas ahí precisamente para eso Harley era un chiste que incluso originalmente iba a terminar muerto y ellos como vieron la popularidad del personaje en los dos primeros capítulos que aparece deciden darle de a poco más larga más y más más larga de las que tienen a ver voy a dar un poquito de la historia personal del personaje en la serie como para que lo tengamos en contexto y ahí vamos a dar un par de opiniones originalmente como bien adelantó Vicente Harley es una psiquiatra que es contratada en la Cielo Arcamp que es donde están todos los villanos locos de Batman y ella al entrar toma como una especie de desafío descentralizar la psique del Joker y parte del chiste de esta historia o más bien de la curiosidad que tiene esta historia es que lo que hace el Joker es dar la vuelta por decirlo de cierta forma o sea la vuelve loca y la vuelve loca enamorándola y la vuelve loca sobre la base de sus mentiras y sus locuras y esta mujer por tratar de revertir la locura del Joker que como ya le hemos dicho en más de una ocasión a esta altura la locura del Joker ya no es solamente psicología normal ya estamos hablando de niveles casi metafísicos de locura ella al adentrarse en la psique del Joker se termina volviendo loca como una especie de metáfora de que este tipo de maldad y locura no puede ser derrotada una cosa así y a causa de eso ella entiende que el Joker es una víctima que tiene que ayudarlo y salvarlo y de a poco se transforma en su cómplice su secuaz lo rescata de la serie y de ahí comienza el andar de Harley Quinn a ver en lo personal yo el personaje lo conocí por la serie de animación que la estaban en Chile en televisión en televisión abierta en Chile y fue ahí donde lo vi yo no sabía del personaje nada no sé Fernando tú conociste a Harley Quinn por dónde también por la serie animada y qué te pareció porque a mí fue un impacto visual y de idea qué te pareció a ti el capítulo mira que lo que pasa que el el personaje ya se notaba en ese episodio que tenía potencial para para algo más no solamente para ser el casi el el pushing ball de frustración del Joker porque su fijación extrema con Batman entonces daba para mucho más y eso fue creo que el gran activo o sea independiente que tengamos un tema torcido que se desarrolle más adelante y se descubre después con con amor loco que que es el tema del síndrome de Estocolmo que tiene también pegado ella pero hay nada pero es que en varios capítulos ya se ha tratado ese amor loco al final lo que te entrega es el resto de la información pero recuerda que hay un capítulo en donde ella incluso salvada por Batman de que el Joker la mate y la vuelve a meter presa porque ella se había arrancado junto con el Joker y la vuelve a meter adentro y le pide a Harley que por favor trate de tomar una decisión y se cuide de todo esto que la está arrastrando porque va a terminar mal y ella como que ahí siente un enamoramiento por Batman y le da un beso y después se va a parar adentro de Arkham pero el tema es que el personaje claro estaba planteado de esa forma es en efecto como dice Fernando un cierto síndrome de Estocolmo el que sufre ella un enamoramiento por el chico entre comillas malo yo creo que es muy interpretable todo lo que le pasa a Harley Quinn Harley Quinn curiosamente no es un personaje para nada plano es un personaje que de entrada ya fue curioso y después con el tiempo los guionistas han tenido el tino de sacar el jugo al personaje y al entorno y al concepto de ese personaje que de hecho a muchos enemigos de Batman sobre todo de esa época les empiezan a dar sustancia una de las cosas que logra hacer Batman la serie animada es demostrarte que no existen villanos malos no existen personajes malos en el sentido de mal personaje no es un buen personaje para construir o contar una historia no lo que existen son guionistas deficientes y eso es fundamental a lo mejor ese personaje no te servía a ti y no encontrara ahí una forma de poder contar una historia perfecto pasa del personaje y cuenta con otro pero deja el personaje ahí para que otro lo tome y Harley es el vivo ejemplo de eso o sea fue un personaje creado para la serie así es con todos los elementos que podían funcionar dentro del universo de Batman a ver aquí estamos conversando con Fernando antes de empezar a grabar y antes que se uniera Vicente a ver el personaje en sí la primera aparición del personaje en cualquier contexto es en El favor y el Joker septiembre 11 de 1992 dentro de la serie Batman la serie animal después la primera vez que aparece en un cómic propiamente tal es en Las aventuras de Batman número 12 en septiembre 93 pero esa no es canon y según D.C. la enciclopedia de D.C. la primera vez que entra al universo D.C. propiamente tal canon es en Harley Quinn número 1 octubre de 1999 pero con Fernando y Fernando me hizo la cuotación y es muy correcta a la primera aparición real en un cómic que es en el rumbo a cataclismo pero luego el cataclismo fue en esos números donde aparece efectivamente dentro de la continuidad estándar de Batman de hecho es Tierra de Nadie el especial de Tierra de Nadie ya el especial de Tierra de Nadie ahí es donde aparece ya ahora bueno a ver comentario no es la primera vez que un medio audiovisual aporta al cómic de Batman pasó con Catwoman de los 60 pasó un poco con los personajes de la serie de los 60 con la gráfica que tenían pasó también con Tim Burton y el pingüino el aporte que hace al personaje de la serie del año 66 también pero Tim Burton con el pingüino aporta al personaje del pingüino específicamente un poco más de carácter un poco más de contexto un poco más de físico que se mantuvo por un tiempo y después se lo quitaron el pingüino ya ha sido muy caricaturesco hasta Tim Burton Tim Burton le pega una vuelta lo convierte más monstruoso Fernando a ver opinión que te parece a ti este aporte y esta capacidad que tiene el cómic de Batman de beber de diferentes lados me parece porque hace que los personajes sean reales no solamente literarios ni ilustrados sino que permite ir no solamente pensando en Joker o en Harley Quinn sino cada villano de Batman es un ser con demasiadas capas para analizar y trabajar y eso es lo que permite que todavía estemos leyendo Batman sí absolutamente tenemos por ejemplo la misma la misma Pamela Isley Poison Ivy el desarrollo que ha tenido desde que se juntó con Harley Quinn hasta ahora ha sido una evolución pero tremenda el personaje aparte que aparte que el de Poison Ivy debe ser también uno de los personajes a las que más giró como en su motivación le han dado partió siendo simplemente una ladrona con un contexto de planta después a una especie como de ecoterrorista después a un ser inadaptado que trata de adaptarse a una sociedad que no la acepta por ser quien es tiene muchas vueltas ese otro personaje sobre el que en algún momento le daremos un monográfico también Vicente a ver opinión que te parece a ti como aporte a la serie de Batman en general el personaje de Galguit mira en general los personajes que han ido apareciendo en torno a las series adaptaciones y estructuras que se han ido agregando el rescate que se hace Barton rescata personajes secundarios de Batman para ponerlos en el ojo del vulgo popular Vicky Bale era una versión un trasunto rubio de Lois Lane para Batman era una persona más importante que eso pero en el momento en que Barton la toca se convierte en uno de los intereses jamorosos más importantes de Batman sí creo que popularmente la visión del pingüino que presenta Tim Burton es una de las más interesantes en la que afecta estéticamente al personaje del pingüino en la serie animada no así en el cómic en el cómic del pingüino sigue siendo un gángster un gángster brillante un tipo muy inteligente que manejaba los bajos fondos en el caso de Harley Harley comienza como lo dijimos bien siendo un chiste un chiste cruel y miserable de cierta forma un síndrome de Estocolmo y su popularidad lleva a que primero se haga esta historia en donde se cuenta el origen de Harley y que después es adaptada en la versión de New Adventures of Batman que es Amor Loco Amor Loco fue un cómic primero de Paul Dean y con Bruce Dean dentro del universo de los cómics que eran parte de la serie pero además también se decide que entre dentro del universo de Batman y era interesante que fuese en el punto en que estaban ahí en tierra de nadie justo en el momento en que tenían que entrar a la recta final de esta saga y el dibujante es por Ibel Gürtel es el mismo look en todo caso que le da a Harley es exactamente el mismo traje el mismo diseño todo el origen es exactamente el mismo salvo con el hecho de que se explica porque Harley por ejemplo pareciera que tiene poderes y no le hace si los tiene y es porque Poison Ivy le dio una muestra de su de su sudor digamos mejor después ya se contarán otras cosas pero vamos a ir allá se va mezclando por ese lado y el personaje va tomando de a poco un pseudo protagonismo dentro de la serie se le da más fuerza por momentos hay está la dinámica del por qué por ejemplo el Joker no puede funcionar con alguien con un socio y te lo dejan claro así como también te van dejando claro por qué por ejemplo Harley puede seguir existiendo dentro del universo de Batman y es porque simple y sin llenamente tiene que existir la base de la idea de la redención y con el Joker también lo hemos conversado no podemos redimir al Joker de la misma forma que eso explica por qué no se cuenta la historia de origen del Joker una vez que tú explicas a un personaje existe la posibilidad de recuperarlo de sanarlo pero podías redimir a Harley de hecho eso fue lo que se hizo eso es lo que se hizo la razón por la que conocemos toda la historia de Harley Quinn es lo que nos permite volver a tener a una Harley rehabilitada entre comillas como el camino el camino que debería ser de los delincuentes o sea el delincuente delinque obtienes por qué descubres por qué el delincuente delinque reparas eso y el delincuente deja de delinque esa es la rehabilitación dentro de la el desarrollo psicológico y estructural de los personajes de Batman sobre todo en los 90 muchos corrieron ese camino ahora lo había hecho antes John Strander con algunos personajes que eran villanos secundarios incluso terciarios porque de hecho Deadshot no era no no es creación de de Bill Finger Bob Kane es muy viejo es muy viejo como se llama y este y Dirk Sprank es cierto pero Deadshot había aparecido en unas historias lo habían sacado salía con una con una pajarita estos gorros de copa una pajarita hueón monóculo monóculo definitivo que es una de las mejores etapas de Batman ahí lo reconstruyen y ahí aparece el Deadshot que nosotros conocemos que es este tipo que tiene tendencia a suicida suicida el hueón con mucho dinero tanto dinero como los weins su familia pero teniendo el otro lado del espectro un asco de familia hueón y una vida que lo único que quiere él es terminar y te vas encontrando también con a ver quien más también ha sido redimido Killer Croc Killer Croc siempre se se le plantea como en el filo del de hecho hay una historia muy humana que hizo Alan Grant sobre Killer Croc vagando en las calles y viviendo con los vagabundos de Gotham en donde él los protegía y los daba de comer los ayudaba y todo probablemente todos los enemigos de Batman es el más rechazado socialmente Killer Croc porque rechazado incluso entre la misma comunidad villana que bueno descortando al Joker probablemente sea el personaje que lo apartan de mayor forma por eso lo usan cuando lo usan lo usan siempre en términos monstruosos por ese motivo no sé a mí me parece que el concepto de Harley Quinn tiene muchos lados por donde agarrar me gustaría pegarme una bola que es una cosa que estuve investigando que en su momento y ahora lo estoy refrescando que es el concepto de Harley Quinn Harley Quinn lo ponen y le dicen Harley Quinn por Harley Quinn que es Harley Quinn un personaje del teatro de la Edad Media que es justamente este personaje que aparece a veces en las cartas que tiende a confundirse con el bufón cuando tiene un contexto muchísimo más oscuro dentro de la historia de la Edad Media el Harley Quinn que era representado por este personaje con traje hecho con diferentes trocitos de colores arriba y abajo arriba y abajo representando una especie de tanto como de dualidad como de juego era una derivación muy antigua de leyendas germánicas leyendas europeas genéricas donde en realidad era el diablo era un diablo que venía a la tierra a hacer maldades era una manifestación más que el diablo es un demonio es un o sea a ver es Loki si tú te pones a revisar bien en realidad el contexto nórdico de la palabra Harley Quinn que viene de lo tenía anotado por acá ah bueno viene con el antiguo Hell por eso es que es Harley Quinn porque es del antiguo Hell en realidad supuestamente las leyendas más antiguas tienen que ver con Odín más que con Loki pero en la Edad Media se le da el contexto más de diablo más de demonio más de diablo más de maldad pero como era una historia ojo Harley Quinn aparece en la historia déjame un segundito la comida del arte en la comida italiana la comida del arte por lo tanto por eso es que es un personaje como de broma pero en sí mismo es muy oscuro es un demonio viene a ser mal pero claro como está dentro de una historia que es una comedia es un mal gracioso tiene mucho que ver con Pierrot con Columbina con todos estos personajes que nacen en esta época que eran personajes derivados como de leyendas muy antiguas que usaban máscara y una representación física bastante característica dentro de eso está el tema del traje que en el caso de Harley Quinn a mí me gusta mucho como de base estaba este uso del concepto de Harley Quinn para mostrarnos que Harley Quinn estaba hecha de pedazos después se empieza a averiguar cuando le empiezan al contexto el personaje el personaje tiene una historia de vida compleja ella siempre fue hiper inteligente sus padres eran de estos padres que presionaban no les bastaba que la hija fuera inteligente buena y sacara buenas notas sino que además tenía que ser la mejor en todo su historia cuando la completé un poquito me recordó un poco a la de tía Carrer que creo que la mencionaba más de una vez que es una actriz porno que era súper inteligente que los papás le hicieron entrega a la universidad como a los 15 16 años entre la universidad y cuando cumplió la mayoría de edad ella se arrancó de la casa y se convirtió en la actriz porno la tía Carrera sí la tía Carrera no sé a ver Fernando de todo este speech loco que yo he dado ¿alguna opinión? la media volada pero sí tiene razón en ese sentido de que estamos ante es una es una burla y también es una denuncia que que hace a través del arte suyo del arte de circense ¿cachai? como obra de teatro ella está expresando que es un ser dañado y que necesita ayuda pero no es capaz de pedirle ayuda ¿cachai? ahora hay un elemento que a mí siempre me llamó la atención de la primera historia que aparece o sea no de la primera de la historia que aparece en Batman la serie animada que es que ella logra derrotar a Batman le hace un regalo al Joker que derrota a Batman y se lo entrega como premio de no pero es en amor loco sí no es en amor loco pero lo ocurre aquí voy con esto voy a que eso demuestra que en realidad Harlequin es más inteligente que el Joker y está un poquito menos loca que él porque cuando le entrega este premio al Joker que es Batman atado y derrotado el Joker se vuelve loco o sea se enoja con ella pero ¿cómo se te ocurre? claro siempre lo hemos dicho en realidad el Joker lo que hace es jugar con Batman no busca no busca tanto derrotarlo en el sentido de matarlo y que no vuelva a ponerse de pie sino que busca jugar con él y tener un juego pero 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 Harlequin este personaje logra derrotar a Batman sí después se salva porque es Batman y todo el tema pero ese juego a mí me gusta mucho Vicente lo que pasa es que también tiene que ver con otra cosa el Joker siente de que le está quitando su propio peso dentro de la comunidad y finalmente él mismo le dice un chiste no es gracioso si tienes que explicarlo claro y va por ahí para los que no han leído Amor Loco no les voy a contar pero léanlo y van a entender por qué la frase el punto es que que en algún momento bueno Harley se plantea entre comillas como lo que dijo Rodrigo en esto pero después se revela que no están así sus papás eran un asco de seres humanos que pasaban peleando todo el puto día Harley era bonita inteligente y eso no cuadraba con la sociedad norteamericana habitual entonces ella empezó a sacar buenas notas pero además a manipular a su entorno y después te plantean que ella en realidad claro estudia psiquiatría porque necesita demostrarse a sí misma que es mejor de lo que el resto le estaba diciendo al final termina haciendo un doctorado en precisamente la especialidad y y las malas juntas no pues las malas juntas la droga lo que sea y la arrastraron a esto pero hay un detalle ahí que de Amor Loco que no tiene nada que ver con la historia pero también tiene que ver con el personaje o sea ella para lograr esos títulos y para subir las notas ocupó su encantos eso eso lo dice así en un punto pero no sabemos en verdad siendo ella súper inteligente pudiendo conseguir las notas sin lo hizo porque para que vean lo quebrada que está la comadre pero si después cuando tú la ves en los cómics cuando ya comienza el camino de redención de Harley en todo sentido Harley sigue siendo la persona que está completamente quebrada o sea hay un elemento que se entrega dentro de la historia por ejemplo de Batman en algún momento cuando Bruce desaparece y se forma y se forma esta triada de ex villanas que son Catwoman Poison Ivy porque Poison Ivy tampoco pasa ya es considerada una villana en sí es más bien una antagonista y Harley ellas pelean contra Gaggy contra Gaggy Gowalski que es el primer gran asistente con nombre que tuvo el Joker y este hueón lo hace porque odia a Harley la detesta porque Harley logra del Joker algo que ningún otro asistente había logrado que era que demostrar un poquito de empatía el Joker en el fondo también se quiebra un poquito el lado de Harley y es por eso que también le trata de matar en algún momento porque finalmente Harley es una persona que sí está dañada es y hace huevas terribles pero empieza a tomarle el peso a los hechos a las mierdas que comete y es bien interesante eso porque te va mostrando en el fondo el camino de redención y hasta qué punto ella puede redimirse hasta qué punto ella puede funcionar Fernando quiere decir de la mano lo que tú dices o sea que el Joker intentó matarla en realidad eso suavecito con lo que con lo que le hace cuando tenemos este revival editorial de los nuevos 52 así sí sí porque hay un hay un que adelantando un poquitito el tema parece que hay un momento en que el Joker muere y ella es la que toma la rienda un poquito de de la villanía del equipo del equipo bueno pero ahí por ejemplo los nuevos 52 la encuentras en un camino de redención se vuelve parte del cuadro suicida pero vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos a desarrollar un poquito el tema a ver hablemos de Harley Quinn en el siglo XXI porque esto todo esto que estábamos comprensionando al comienzo que es el origen del personaje y su interacción desde la serie de animación a los cómics tiene que ver con como podríamos decirlo el personaje inicial ya las características iniciales del personaje pero entrando al siglo XXI ya empieza a haber cambios del personaje el personaje tiende a hacer interacción con otros personajes con otros villanos yo no sé cuando entra Poison Ivy en la vida de Harley Quinn no sé si tú sabes Fernando o sea de partir en la serie animada y después en los cómics o sea ella ya tiene la primera la primera así como gancho lo tiene en el número 12 de las aventuras de Batman que el robo que tienen ellas dos sí a al papá de una amiga de Batichica pues Batichica se involucra esa es la primera relación comercial si querés antes de relaciones de otro tipo entre los dos sí y después ella cuando tiene el título en solitario cuando el guionista el car Kessel y tiene a los Dodson como dibujante ahí cuando ella tiene una relación más profesional con Poison Ivy y esa después se va desarrollando un poquitito más post los no 52 ya cuando ella tiene su título individual bueno aquí tenemos disculpa yo un poquitito antes tal vez si nos arriesgamos antes de los no 52 tenemos la sirena de Ciudad Cótica sí ahí tenemos a ver el personaje como ya dijimos tuvo gran aceptación muy buena aceptación y por lo tanto lo empiezan a hacer interactuarte inmediato con otros personajes ahora la interacción con Poison Ivy originalmente no tiene aquel cola que tenemos en la actualidad era simplemente eran amigas eran compañeras amigas que se callan bien y que por lo tanto interactuaban y robaban juntos porque se vuelven amigas pero después de eso después después de eso el personaje empieza a tener otro tipo de interacción de otro tipo de de cómo decirlo como de incidencia e importancia con los personajes que la que la rodean pero no sé nunca sabía bien cuándo la vuelven bisexual porque en la actualidad Harley Quinn es un personaje bisexual que no tiene en la serie animada pero estoy seguro en la serie animada espérate Fernando Fernando opinión de Fernando es dentro de los cómics Vicente de la serie animada ¿cierto? no dentro de los cómics no es la serie animada ya ya ¿cuál? ¿cuál? un momento ¿recuerda que Tom King antes de la serie de la serie animada de de Harley no, 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 no no de Harley no de Harley la serie animada de Paul Dean y Bruce Dean de hecho hay un cómics en donde pelean en equipo Badger con Supergirl de la serie animada y en un momento Poison Ivy está peleando con Badger y está en las dos o sea con Supergirl y Badger con Harley tienen un diálogo arriba como conversando por la situación que se está dando y ella le dice yo no entiendo cómo es que sales tú con ella le dice ah no lo que pasa es que a mí no me enferma acercarme a Poison a Ivy le dice porque ella me dio una fórmula que evita que yo me enferme si es que cuando nosotros estamos jugando jugando ¿está? y Badger le dice disculpa le dice tú y Poison Ivy o sea y Harley son tú y Ivy son 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 compañeras le dice y le dice como dicen que eres tú con Supergirl le dice sí no le dice pero que nada de esas cosas ella y de hecho Boldini y Rustin lo establecen así ella es bisexual y en la serie en The New Aventure ella sale en pareja con Poison Ivy lo que pasa es que no las muestran teniendo sexo es cierto no hay pareja no voy a ir al detalle por Vicente es que a eso voy de hecho Boldini después sacó un cómic que justamente donde le da más énfasis a la cuestión ¿y en este? claro desde el 2002 ya pues pero es el 2002 de Carl Kessel también se trata ese tema ese es preludio ese chiste es malo el que está mostrando Vicente para nuestros amigos de iVox y Spotify Vicente acaba de mostrar de hecho es lo que estaba hablando antes que llegara ya pues esto es del 2002 es cuando Harley se emancipa y si mal no me recuerdo 2002 2003 déjame ver las fechas 2000 2001 mira del 1 al 7 y en esta fecha ya se va a entender de que ellas tuvieron algo que ver tanto en Arkham como en alguna de las oportunidades en que ellas se alejó del Joker y el tema es que claro Harley siempre o sea Harley te la plantean como un alma libre nunca nunca hay un tema respecto que ella esté con una pareja o no o qué tipo de pareja tiene es casi como lo que pasa con John Constantine Constantine en el cómics se te viene a establecer de que él es bisexual cuando lo muestra Brian Azarello entre comillas pero si tú empezás a leer hacia atrás y te vas leyendo las claves de las historias que él cuenta te das cuenta que John Constantine nunca tuvo un problema con eso y Harley le pasa lo mismo ahora en la serie de Harley Quinn la serie animada que tú estabas mencionando Fernando claro ahí en la serie ya se van mal chanchos y ya dejan clara la hueá y ya no hay nada que hacer aquí entramos en el tema de lo que podría ser como la sutileza como la insinuación versus el planteamiento establecido actualmente se sabe que Harley Quinn es bisexual y que su pareja más no sé si seria o determinante fue Poison Ivy más incluso que el Joker porque de hecho Poison Ivy la recupera la ayuda a recuperarse después de la de hecho son tres se mencionan abiertamente que esas tres parejas son las que le definen carácter a ella que una es el Joker obviamente no sabemos porque primer amor entre comillas una mierda la que crea el personaje Poison Ivy porque ella logra ayudarla a salir de eso pero ella es su amiga amiga con ventaja todo lo que quiera y en algún momento ella se enamora de Rick Flag del líder del escuadrón suicida y ella está profundamente enamorada de él al punto tal de que cuando él vuelve a aparecer porque él supuestamente estaba muerto y lo recupera ella renuncia a él y ella renuncia porque sabe que él no puede distraerse y él va a estar mejor si es que no está con él entonces es bien interesante como te plantean a Harley en estos últimos años porque Harley se empieza a volver un personaje cada vez más complejo más allá del chiste más allá de que sí o sea a ver una cosa que a mí me gusta mucho el personaje y todo esto de su sexualidad es que a diferencia de otros casos que hemos visto enfrentado y criticado el caso de Harley Quinn y su bisexualidad es muy orgánico tiene que ver mucho con la forma en que ella se desarrolla en el cómic y en la serie la serie de televisión y en el cómic porque finalmente no es tanto que ella represente o sea una banderada de su de su condición sexual es ya y está muy agradecida y de hecho en más de un cómic lo menciona en más de una de un capítulo o alguna serie lo menciona ella está agradecida del apoyo que le dio Poison Ivy cuando ella estuvo rota ya Poison Ivy la sacó de un hoyo una cosa que fue algo mutuo al parecer los dos personajes se entienden al otro en los mismos términos ella me ayudó cuando yo lo necesitaba que es algo bastante bonito más allá de que estemos hablando de dos villanas y una que en el caso de si bien Harley Quinn es un personaje bastante aterrador en las maldades que hace entre comillas en el caso de Poison Ivy ella en algún momento llega a ser una especie de ecoterrorista a nivel mundial ya o sea Poison Ivy en algún instante quiso un genocidio humano ya a esos niveles estamos hablando parte siendo un personaje con texto de planta que sería parte de la galería de personajes de Batman como tantos otros y de a poco le empiezan a decir oye pero espérate si controla las plantas y tiene este amor por las plantas aquí hay algo y actualmente es casi una especie de cosa el pantano femenino malo ya dime Fernando ok es un elemental y eso es para otro capítulo claro cuando hablemos de Poison Ivy vamos a entrar a hablar de ella pero eso aparte siendo un villano de la galería de villanos de Batman y termina siendo la cosa del pantano en mujer y en malo porque además la cosa del pantano se supone que una fuerza más que todo un antagonista no una villana en sí claro no es una mala persona exacto eso es la circunstancia entre comillas pero bueno pero bueno a mí a mí me parece que aunque también se quiso pasar de lista con Batman parece que esas orejas atraen a las mujeres más raras del mundo y podemos mencionar que tuvo sexo con Nightwing también no puede ser Harley Quinn la que tuvo sexo no no pero acuérdate que hubo un caso hay un hay un capítulo en la serie Nightwing en donde no hay Harley Quinn Harley se acuesta con Nightwing se lo viola sí 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 y Poison Ivy no tiene razón tiene razón es Tarántula la que viola y es verdad la Tarántula la viola es mala así que lo viola tienes toda la razón lo de Harley con Nightwing es como no no quiero pero ya bueno ya ay no ay bueno bueno ya ya que estamos dijo Nightwing ya que estamos en esto total el motal ya está apagado así que ya bueno a ver algo para contarle a Bruce después claro a ver ya eso es como la Harley del siglo XXI veamos Fernando algún elemento específico de Harley que te gustaría destacar o alguna historia que te gustaría mencionar así como para que lo tengamos presente mira yo creo que la historia donde donde la destacamos más o sea partamos la hace que desde los nuevos 52 que pasa a ser casi la mascota oficial del escuadrón suicida porque el escuadrón suicida y ella son como las compañeras al nivel de popularidad pesado que tiene Harley pero no es pesado de es como meter a Wolverine en todos los grupos y ya como ya Wolverine tiene muchos títulos lo que pasa es que Harley la convirtieron en realidad después en una especie de Deadpool femenino bueno entonces bueno entonces sigue Fernando sigue sigue no mira yo creo que historias que importantes son las que vienen más adelante las que están desarrollando ahora no sé si pero yo creo que para comentarla más al final como recomendación tal vez ya ok pero entonces algún elemento el personaje que te gustaría es que tampoco este capítulo va a ser especialmente largo si ya estamos llegando como esa parte bueno si me puedo si me puedo adelantar entonces sería lo que lo que hizo Mariko Tamaki con Cristales Rotos ya cuento un poco sucintamente el argumento por favor mira que para para hacer resumen está esto de la línea Young Adult de DC que nos replantea la situación de de Harley Quinn y de de hecho creo que está en español Vicente cierto si está en tanto la edición de Hydra como la edición de OVNI Press Broken Glasses es una de las mejores historias que se ha escrito de Harley Quinn de hecho te ganaste un premio parece no si ves que la Mariko Tamaki y la dibujante me parece que están involucradas déjame Mariko Tamaki ya es un nombre de de garantía un sello de calidad claro un sello de calidad ahí no es broma ella es ganadora además de un premio ganó ganó un Eisner el año pasado de entrada o este año no fue el año pasado el año que pasó el año pasado el año pasado ganó un premio por se me acaba olvidando el nombre por Laura Dimm me ha vuelto a dejar claro Laura Dimm me ha vuelto a dejar pero además ganó como mejor guionista ella aparte y la dibujante que es Valerie Conner no me acuerdo bien el nombre de ella pero también ganó como mejor o sea como mejor guionista Mariko Tamaki y la dibujante ganó como mejor dibujante aparte de que Laura Dimm ganó en su categoría y está muy en la en la ola ella está le están ofreciendo muchos trabajos de diferente tipo de hecho ella es guionista de detective así es y con una autonomía en cuanto a los textos con la autonomía respecto a los textos que algo no es menor eso o sea que te dejen entre comillas escribir lo que quieras sobre los personajes tiene su mérito es porque confía mucho en ella y ese yo calidad decía que aparte de eso Fernando que más una historia que no sé si está terminada que es Harleen pero que está la ilustra y la guionesa Stefan Senti si está terminada la que estaba saliendo hasta hace poco que también debiese estar terminando es Criminal Insanity que es Harleen Joker and Harley pero Harleen de Stefan Senti que está terminada y también está en edición de SC y edición de OVNI que es una edición más adulta y moderna de la relación del Joker con Harley y que el dibujo es precioso Stefan Senti que es tremendo ¿qué elemento podría destacar de esa historia Fernando? lo que pasa es que le dan más matices a la psique quebrada de la doctora Quincellaga ¿cachai? pero más transportarlo al mundo real a nuestro mundo a nuestra realidad ¿cómo sería esta chica que tiene que es doctora que está analizando a un psicópata psicótico? y termina enamorándose de él ¿cómo llegar a eso? ¿cómo te planteas eso en una relación que es violenta que es abusiva ¿cómo a una chica que es tan inteligente que termina dándose la vuelta y creándola una tipa sometida agredida quebrada ¿cachai? manipulada por este demente todo un trabajo que hace Stefan Sejic para hacer que la historia lo puede estar pasando a una amiga tuya que está con pareja que está violentada y tú no lo sabes porque la niña va a estar siempre riéndose siempre tirando chispas estando alegre excusando al abusador ¿cachai? y eso lo podemos ver en nuestro día a día y eso es lo que el compadre hace en este trabajo aparte que el arte es precioso que se manda el compadre Stefan Sejic lo pueden ver tiene otro trabajo en español también ha trabajado en él ha sido dibujante de Aquaman dibujó una de las mejores series eróticas para adultos que es de hecho yo la definiría con una sola palabra pero si bien entra dentro del juego del BDSM en realidad es una serie kinky que es Stone 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 bueno maravilloso maravilloso yo diría que si es BDSM pero podemos diferir al respecto es que es más kinky porque en el fondo te vas a ir riendo un poco ¿cachai? es como la vida de una pareja que sirve disfrutar lo que están haciendo es que de eso se trata también pero bueno no te voy a discutir el concepto porque también creo que está englobado dentro del concepto del BDSM lo que pasa es que más específicamente sería kinky en el sentido que tú lo disfrutas te rías un poco de esto las situaciones son chistosas te voy a reiterar esa es la idea bueno da la misma siempre le he de disfrutarlo por eso te digo y la última la última que es la que yo creo que tiene para hablar harto rato el Vicente es Batman Caballero Blanco ahí se lo dale Vicente en donde Harley demuestra ser más inteligente que el Joker se juegan siempre háblanos del argumento general y por qué te gusta pero mira vamos un poquito yo ahí de hecho mostré algunos cómics que tengo tengo la etapa de Carl Kessel en la serie dibujada por Terry Dodson y Rachel Dodson en su mayoría y tengo algunas cosas también de ella de los nuevos 52 y tengo también las musas de Gotham que es las Gotham City Sirens de la serie todo esto te deja rebotando un poquito el tema del concepto de quién es Harley Quinn que es Harley Quinn cómo se mueve qué plantea lo vimos también en el viaje que hace junto a Donna Troy y a Kyle Reiner en en Countdown to Final Crisis cómo ella va evolucionando como personaje cómo ella va tomando un rol preponderante en Injustice el videojuego por lo menos en las historias cortas y en lo que escribió Tom Taylor para los cómics ella es una de las aliadas más importantes de Batman porque ella se da cuenta de la tremenda tremenda cagada que dejan entonces ella decide ponerse al lado de los buenos precisamente porque se siente culpable y llegamos a Caballero Blanco Caballero Blanco es un es una serie que podríamos definir que es un Oldsword en el texto rigoro aunque no ocupa ya ese término Caballero Blanco es otra realidad en donde los actos de Batman tienen consecuencias y la saga comienza con que el Joker sana gracias a una sobredosis de medicamentos que le da Batman en uno de los de los momentos en que lo arranca el Joker por alguna razón empieza a sanar químicamente hablando y él decide convertirse en el Caballero Blanco de Watan él decide proteger a la ciudad no solamente de los criminales sino que también de los vigilantes y lo logra logra vencer a Batman en cierta forma gracias a eso pero la artífice detrás de toda esta situación para que él sea alguien mejor para que él crezca para que él sane porque él empieza eventualmente a perder la química dentro de su cuerpo digámoslo así o en realidad empieza a perder el control es Harley Harley manipula la situación para que llegue a un punto en donde Batman Bruce Wayne decida unirse a Jack Napier para poder salvar la ciudad esa es la primera historia ya la segunda historia te lleva hacia otro punto es que ahí está el tema tienes que entender una cosa la segunda historia que te lleva a conocer un poco el legado de los Wayne con respecto a la ciudad y que finalmente ya vivimos en una sociedad donde ya están un poco hartos de los actos de un vigilante que está fuera de la ley del margen de la ley trae el cambio por completo de Harley Harley es madre en esa historia Harley pierde al padre de sus hijos pero logra encontrar el amor entonces te hacen una evolución de Harley Wayne que también te funciona dentro de los personajes increíblemente vamos a ocupar un meme para poder señalar que es lo que pasa sin contar la historia pero hace unos años atrás muchos años atrás cuando comenzaron las convenciones de cómics con cosplay en Chile una niña se disfrazó de Harley Quinn nosotros no nos acordamos porque lo conversamos la semana los que nos están escuchando esta niña se disfrazó de Harley Quinn y a varios de estos chicos los entrevistaron en televisión avión y a ella le preguntaron que personaje era de hecho ella estaba vestida completamente de Harley Quinn lo único que le faltaba era el gorrito ocupado originalmente en ese tiempo pero ella andaba andaba con la máscara de dominó el traje completo andaba incluso el alerguín rojo y negro que es de las cartas de Harley Quinn original y el que traje original de Harley Quinn y le preguntan que personaje era ella y ella dice soy Harley Quinn le dicen ¿qué es Harley Quinn? la novia de Batman que te digo ya no era la novia de Batman pero eso te resume básicamente lo que es como se llama el final de Caballero Blanco o sea la maldición de Caballero Blanco y ahora está saliendo estaba saliendo la serie de Harley Quinn dentro de su universo Caballero Blanco presenta a Harley Quinn que es una continuación directa de todos estos años ciertamente te plantea te plantea el crecimiento detrás del personaje qué es lo que es ella como persona y qué es lo que ella puede sentir Harley es mucho más compleja como personaje de lo que uno se imagina es un chiste comenzó siendo un chiste recurrente pero que terminó siendo en realidad una chica quebrada traumatizada y va puleada por sus padres por su familia por la gente que lo rodea manipulable manipulable por un weón que es total y absolutamente encantador porque Joker puede ser miles de weón pero un tipo encantador y finalmente una mujer que se libera de esto y que se reconstruye o sea es el primer personaje de Batman de Batman propiamente tal fuera de Batman y no voy a decir los Teen Titans porque los Teen Titans es con truco porque tampoco Robin solo claro tuvo Robin no ha tenido serie de televisión solito ya y Crypto el super perro weón la mascota de Superman a pesar de que su partner sea weón Ace el Vaticano el vatiperro el vatiperro tampoco es el primer personaje de Batman propiamente tal que tuvo una serie que tiene su propia serie animada en televisión que la tiene HBO que está hecha en clave de humor para adultos y que sin embargo trata de ser lo más coherente posible al universo de ser dentro de dentro de todas las claves que meten hay weón que son totalmente incoherentes como que no sé pues la legión del mal tiene personalidad jurídica por lo tanto estos weónes dan discurso weón en televisión hacen declaraciones weón públicas declaraciones públicas reales legales entre comillas claro y legales y nadie puede meterse porque total la legión del mal tiene semi legalizados sus crímenes incluso por eso los superhéroes pueden detener a estos weónes hay todo un tema pero está ahí y es un mundo en donde Harley comienza siendo vapuleada por el Joker el Joker se caga de la risa el Joker dice ¿saben qué? ese plan que acaba de funcionar en donde Batman casi muere ese es mío cuando eran planes de Harley ese robo que logramos hacer ahora y que nos logramos burlar a toda la ciudad bueno eso es idea mía lo hice yo solo y así comienza la serie y te plantea que Harley le dice pero pastelito ¿cuándo vas a reconocer que yo soy tu apoyo? que yo aporto claro y el weón en el fondo le dice nunca pero si tú no aportas tú eres mi pareja te ves bonita en la casa o cosas como ya tome dinero vaya a comprar y te plantea la emancipación del personaje y te plantea de que en el caso de estos villanos en especial los personajes que están rodeando a Harley no son tan malos weón tampoco sí fueron criminales sí tienen malas costumbres weón de repente no pueden aguantarse robarse cagarse unos a otros pero se van dando cuenta que en realidad funcionan mejor ayudando al resto al bien común weón y todo y te va planteando bueno esa serie tiene una aparte de la voz de Cali debe tener una de las mejores cosas que uno de los mejores desarrollos de personajes que pueden tener que es el de Harley y el de los secundarios bueno el rey tiburón se hizo famoso gracias a esto a esa serie ese es un gran elemento que acaba de mencionar Vicente que es cuando una serie como audiovisual le aporta un personaje el cómic y le aporte tanto que queda impregnado el personaje con eso para el otro medio ya lamentablemente lo vemos pero ha sido ojo ha sido retroalimentación porque también en esta serie parece que también estaba metido Paul Dini y Fernando la de HBO creo que si entonces hay retroalimentación no 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 lo que yo estoy diciendo es que lo normal es que no ocurra lo normal es que el cine o las series de televisión pescan personajes del cómic agarran como la médula como el tronco grueso y eso lo ponen en el medio audiovisual y lo usan acá parte como medio audiovisual vuelve al cómic del cómic vuelve al medio audiovisual y se van retroalimentando como tú bien dices Vicente y eso no es normal no es lo común es diferente el caso de Harley Quinn sí y esta la se dio y lo vemos que está ahí en las historias del escuadrón suicida de Universo del Cerro Nacimiento en cómo la plantea Tom Taylor también cómo la sigue planteando porque Taylor también te la representa como una mujer que tiene claro que tuvo un pasado que cometió errores graves 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 pero que ella es más inteligente y debiese enfocar su inteligencia en otra cosa como te la plantea una de las pocas cosas no, no es una de las pocas cosas pero por lo menos lo de Tinion está entretenido no tiene sustancia y lo conversamos el otro día con Fernando lo conversamos también en el programa lamentablemente el run de Tinion hasta ahora no tiene sustancia lo bueno que tiene es que está sacando nuevos villanos que pueden funcionar dentro de la unidad de Batman pero va tirando nomás pero en la guerra del Joker te plantea que Harley tiene una profundidad que siempre ha estado ahí ella no es juguete de nadie no tendría por qué haber sido juguete de nadie y cuando se lo plantea a Batman cuando se le dice bueno esto tiene que terminar en algún aquí esto tiene que terminar si tú no lo haces ok yo sé que tú no puedes por quien eres pero déjame hacerlo déjame darle un final a esto es interesante que te lo plantees así y lo vamos viendo también en el cine la Harley Quinn de la película de David Dyer que es interpretada por Margot Robbie debe ser lo mejor de la película lo hemos dicho más de una vez la película el cuaderno suicida es mala la primera es mala pero creemos que el casting está bien hecho le pegaron al callo con los personajes los personajes están bien estructurados los actores le dieron carácter a los personajes un carácter correcto el casting está súper bien pero el uso de estos elementos fue pésimo que deriva de todo el contexto en que ocurrió tienes a una Amanda Waller que lo hace la Viola Davis que es increíble tienes a un Rick Flag que es verdaderamente un GIO que es lo que siempre ha sido Rick Flag tienes a un Deadshot diferente no es el Deadshot que yo me hubiese esperado pero está bien es Will Smith Will Smith es un tipo carismático y tienes a una Margot Robbie haciendo de Harley porque está en un estado de gracia impresionante y por lo que te muestra el trailer de James Gunn de la que va a ser la segunda película el Escuadrón Suicida porque se va a llamar así el Escuadrón Suicida bueno ¿qué estamos hablando? o sea Harley William de verdad por un momento se roba la escena antes de terminar tenemos que dar una noticia que se nos olvidó dar por si acaso que no se nos olvide bueno a ver yo creo que ya vamos cerrando con el tema porque no va para tanto me gustaría Fernando que dieras dos recomendaciones de Harley de las cosas que le he visto mira yo de las de las cosas que recomendaría sería cristales rotos si y se nos va un poquitito más atrás Amor Loco ya y el rant que tiene al principio Harley Quinn con su título con Carl Kessel y y los Dobson el preludio si chistes malos que es el origen del personaje en te comillas Vicente ¿qué recomiendas tú? agregaría esa lista el la etapa increíblemente agregaría esa lista la etapa de Jimmy Palmiotti con su esposa con su compañera de vida que es Amanda Conner que es la Harley Quinn de los nuevos 52 en adelante hasta Renacimiento ¿por qué? porque si ha existido una pareja que entendió perfectamente la dinámica del personaje fuera de Paul Dini con Bruce Timm son ellos muy muy entretenida al punto tal que por momentos desearías que fuese totalmente fuera del universo ese porque la cuestión funciona increíble te agregaría quizás algún par de historias de ella como Fernando lo mencionó es bueno que se lean Harleen yo les recomendaría además leer Joker and Harley Criminal Insane locura criminal está en español está en español Breaking Glasses es Breaking Glasses es probablemente una de las mejores cosas que se ha escrito del personaje y Harley Quinn y Caballero Blanco la saca de Caballero Blanco porque te muestra la evolución del personaje de Harley pasando de ser una víctima a ser alguien que tiene el control de su vida eso yo recomiendo dos cosas audiovisuales ya que mis compañeros dieron texto yo recomiendo Asalto Arkham la película del universo de ese animado que es muy muy buena o sea el escuadrón suicida debía haber sido Asalto Arkham yo no sé para qué se inventaron un guión diferente es una tontería Asalto Arkham es muy buena película es como debía haber sido el escuadrón suicida que de hecho es una historia del escuadrón suicida tú sabes que yo tengo una teoría con respecto a cómo debieron haber ocupado a la caje bestia después y tiene que ver precisamente con eso que el personaje de Colin Mullen en Batman v Superman no debió haber muerto o sea por la explosión se puede haber quemado ya 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 y como él siempre porque antes aparecía con como cualquier militar pero él era la caje bestia y que al haber sobrevivido a esta explosión hubiese perdido la capacidad de sentir dolor bueno en su en sus nervios ya y le ponemos el traje sadomasoquista weón así que hubiese salido perfecto para Arkham Asylum así que si alguien lo escucha si alguien está trabajando en Warner ahí tienen una idea interesante pueden ocupar a la caje bestia de nuevo y sería maravilloso bueno y aparte de eso yo recomiendo también afuera de la serie de HBO que mencionó Vicente les menciono Batman y Harley Quinn que también es una película del universo animado de Batman que ronda entre la película seria y la broma es una serie es una película muy curiosa a mí me divierte mucho que te muestra también como un poco los bastidores de los villanos del universo DC porque te muestran a la querida Harley Quinn atendiendo un bar disfrazada de ella misma y cuando le dicen bueno y por qué no trabaja en otra cosa acaso crees que es muy fácil soy una psicópata certificada una delincuente condenada no puedo conseguir otro tipo de trabajo y tiene que soportar y ese que es algo que a mí me parece que es un discurso que se usaba mucho en los 70 y en los 80 en Estados Unidos y que de pronto dejó de usarse porque como que todos son felices en Estados Unidos que es que la falta de oportunidades de la clase media norteamericana no puedo avanzar no me dejan avanzar tampoco soy suficientemente pobre tengo que trabajar en la porquería que puedo que es un discurso bastante interesante a mí ese pequeño trozo de esa historia me pegó mucho pero en sí mismo la historia toda la película es muy muy divertida es muy buena yo la recomiendo mucho también la tengo en Blu-ray me gusta está muy muy buena y nada eso yo creo que son las recomendaciones que les pongo a dar eso vamos a dejar hasta aquí el capítulo de Harley Quinn porque tampoco da para tanto hoy día quisimos hacer un capítulo corto ligero pero se nos olvidó un elemento en las noticias que se nos fue de volados que somos que fue la muerte de Kentaro Miura Kentaro Miura murió a los 54 años el día 6 de mayo pero recién esta semana la semana del 21 de mayo en Chile se supo la muerte de Kentaro Miura Kentaro Miura es autor de entre otras cosas de su obra más importante en Manga Berserker que lamentablemente bueno aquí se muestra una situación que puede afectar a mucha gente que puede afectar a muchos seguidores de manga lectores de libros que es que un autor muere y no da fin a su saga Kentaro Miura por diferentes motivos tuvo diferentes suspensiones que se le dicen se le dicen genéricos yatus se le dicen genéricos yatus de su obra principal que es Berserker que si tú tienes razón está cansado probablemente pero él tuvo yatus desde el principio prácticamente en Berserker lo que pasa es que en un principio él se había casado y su señor estuvo enfermo eso es lo primero ese fue el primer diatus que fue largo aún así él siguió trabajando ojo él hizo historias cortas de otras historias entre comillas entre medio y siguió y ya después los otros dos segundos tienen que ver mucho mucha gente decía oye buen flojo que trae esa obra pero es que el trabajo de Miura es probablemente uno de los de los trabajos más detallados que puede existir en el manga y en el cómic de hecho él lo achuraba y tenía elementos de sombras y luces tan potentes y haciéndolo y haciéndolo diferente al grupo genérico de lo que nosotros entendemos como manga que además de la época en que viene Berserk es la época de la explosión del manga hacia el occidente a nivel internacional que en finales del 80 y principios de los 90 que es la explosión después se volvió más constante y él marcaba siempre una diferencia su dibujo su estilo de dibujo su cómic es gráficamente diferente a lo otro que te puede encontrar en el manga más allá de que responde a las mismas claves cinemáticas por decirlo de cierta forma la forma del dibujo es diferente muy europeo desde cierta perspectiva sí y el planteamiento todo toda la historia Berserk Berserk fue probablemente una de las y es probablemente una de las mejores historias que se ha publicado para adultos en el género fantasía de capa y espada él trabajaba con pocos asistentes él tenía uno o dos asistentes no más que eso y trataba y él mismo lo dice en más de alguna ocasión que personalmente terminar él casi todo el trabajo de dibujo y parte del entintado cuando ya estaba muy cansado derivaba cosas y si te das cuenta es una obra monumental a pesar de los hiatus que tuvo estamos hablando de una serie que tuvo que tiene a su haber 40 tomos la copilatoria no es poco son 30 años más o menos sí en extensión en extensión en el tiempo que todo lo que se demoró quizás hubiesen sido 10 años es que hubiesen sido permanentemente constante pero el tema es que yo leyendo ahora algunos comentarios que él hizo varias veces o a amigos o a cercanos o que escribió incluso en internet él hablaba de repente que se tenía que quedar en navidad de año nuevo trabajando igual y era una lata porque recién casado y su señora no estaba como muy contenta después tenía que ver con el hecho de que era adicto al café mucha gente no lo sabe era adicto a beber café muy parecido como soy yo con algunas cosas tomaba mucho café y su enfermedad su condición era una condición que con toda probabilidad la venía arrastrando de toda la vida y no había sido operada porque en ese momento los médicos a lo mejor no consideraron que era necesario operarlo fue fue inesperado en todo sentido fue inesperado lo que lo que borró con mi hora nadie jamás estaba imaginando que esto le iba a pasar y para los que quizás están esperando el final de Berser y les quiero comentar tres cosas una los que seguían Berser y yo soy uno de los que seguía Berser en los finales de los últimos años sobre todo y estamos un poquito más contentos porque ya había entrado a la recta final él le había juntado por fin al protagonista a los protagonistas entre comillas al protagonista con con su amor habían vuelto por trance con Casca eso es una lo segundo es una cita profética cuando él se encuentra con el caballero de la muerte no me acuerdo bien cómo se llama el personaje y él le dice a Guts que no todas las historias tienen un final feliz que tienen que entender eso su asistente principal hace dos días declaró de que Miura sí había escrito el final está escrito está hecho ahora él le prometió abiertamente a nivel público que va a dar su mejor esfuerzo para terminarlo él era el asistente que ayudaba en las páginas así que Berser tiene un final cuando saldrá no lo sabemos pero es probable que los últimos tomos vayan a publicarse y se vaya a publicar el final de la historia que Cantar de Miura nos quiso regalar y y nada pues chicos traten de el mejor yo creo que lo que más nos dejó él fue entender de que la vida no puede ser solamente trabajar no puede ser solamente meterse de cabeza hueón a tratar de hacer algo es también disfrutar bueno yo solamente diría lo siguiente fanáticos de Juego de Tronos si tengamos miedo porque nos puede pasar porque el gordo chapotea en colesterol pero el gordo hueón es más flojo que la creta yo quiero dar todos los libros hueón me encantan pero pero yo ya perdí la esperanza hueón de leer el sexto libro y estoy se va a morir se va a morir y no va a terminar en la sala es que de hecho según él se va a morir el sexto libro y está boceteando el séptimo yo ya no le creo nada nada está peor oye está peor que 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 Marmiral está peor que Marmiral bueno yo ya ya recuperó tiene más plata y va a salir una preescuela en HBO que se está firmando que probablemente le pasa a Martin Martin se hizo muy famoso siendo mayor y él ya ya escribía de antes pero Juego de Tronos es del año 98 así es un Juego de Tronos que es el primer libro y después publicó el segundo dos años después y el tercero fueron cuatro años después se empezó a sustar de su propio éxito es que es el tema yo creo que la fama esto suena raro pero la fama le pegó muy fuerte Martin fue un tipo que de la noche a la mañana pasó a ser un escritor de segunda línea no de segunda calidad porque creo que tiene muy buena calidad en sus obras en general pero si de segunda línea en cuanto a fama a ser invitado a ser invitado a ferias de libro a que se hablara de su cómic Juego de Tronos se convirtió en cómic al año de que fue publicado más o menos se convirtió en cómics entonces entró automáticamente en otro rango de lectores llamó mucha atención por todos lados el problema está en que cuando lo adaptó HBO se había comprometido que iba a terminar los dos últimos libros lo más rápido posible para que no hubiese problemas y puta hubo ocho temporadas se terminó la serie y no terminó los libros bueno eso temamos sintamos temor bueno perfecto ok chicos lo vamos a dejar hasta aquí este ha sido el capítulo dedicado a Harley Quinn esperemos que lo hayan disfrutado y que les hayan gustado nuestras recomendaciones en todo ese sentido así que nada cuídense mucho nos estamos viendo despídense chicos chao chao gente nos vemos cuídense un abrazo chao chao